Clásico Jalapa y Jalapeñísima presenta Halloween Party 2014 Ven y disfrázate, todo está listo para una noche clásica de terror 18 mil pesos en premios 18 mil pesos en premios Sábado 25 de Octubre, Halloween Party 2014 Tu imaginación y creatividad serán la clave para esta noche Clásico Jalapa, juntos hicimos un clásico